Miren, compre una plantita que se llama ortiga, que me la recomendaron para la circulación de la sangre, pero esta plantita tiene espinas, hay que tomarla con mucho cuidado porque te pica como si te picara una vispa, te deja la picada, te pone rojo, te enronchas, entonces yo aquí estoy saneandola, porque hay un, estas plantitas bien delicadas, estaban en la refri y se esta dañando ya, se muere rapidito y se pudre, entonces yo aquí la estoy saneando, le voy a sacar lo que esta bueno, para envolverlo en papel periódico, porque yo como he estado enfermita, pues no he tenido ánimo de nada y la he estado dejando ahí, no la he tomado en cuenta mejor dicho, pero yo ahorita ya la, ya un poquito mejorcita y la estoy saneando, sacando las hojitas que no sirven, para guardar las que si sirven, y luego preparar un agua que este se toma así, usted la hierve, pone a hervir agua, cuando el agua ya esta hirviendo se pone a, se lava bien lavadito y se mete ahí un, más o menos un tanto ahí así, así, lo lava y lo pone a hervir, pero no lo deja que hierva, sino que cuando ya el agua ya hierve, ahí ya uno tiene lavadita las hojitas de la, no se llama, se llama ortiga, que es la planta recomendada por los doctores naturistas, para la circulación de la sangre, si no lo sabían, esta plantita, que se llama ortiga, es recomendada por un buen doctor que yo sigo en youtube, que es el doctor Landívar, y él la recomienda para, porque él le ha hecho estudios, él estudia las plantas, para saber el beneficio de cada una, entonces yo ya sé que esta planta es la que, la que sirve para la circulación, por ejemplo, si usted agarra una planta de esta, una ramita, y se pega con esto en donde sea, esto le va a dejar como picaditas de avispa, pero es muy bueno para la circulación, por eso es recomendado, así que, ahí les dejo esa información en el canal, para que, si gustan, pues, la compren, la busquen, y la, que la preparen, es muy buena para la circulación, yo ya aquí ya, saqué los pedacitos que valen, que están buenos todavía, y lo que no sirve, ya lo tengo que botar, aquí en Ecuador, hay esta plantita, este va al mercado y la encuentras, bien barata, porque esto que yo compré, eran cincuenta centavos, y me dieron bastante, lástima que no la puedo sembrar aquí en mi patio, porque, tengo gallinas, y las gallinas se la comen, y se comen todas las plantitas, no dejan nada, entonces ya ni mortas.